¿Qué es el tabaco que escogen para hacer estas ligadas? Sin embargo, hoy en la mañana, por las prisas de ir a una meditación que vamos a tener hoy acá, por donde ando, acá en los países de Los Ángeles, California, donde estimamos abrir mercado para que lleguen los puros cubanos, pero no le digan a nadie por qué se acarretó, vamos a empezar a vender puros cubanos en Los Ángeles. Sin embargo, este video se trata de decirles la mejor combinación que tuve hoy y fue algo que no lo esperaba, ¿verdad? Hoy me desayuné una dona vegana deliciosísima con un café colombiano y el maridaje de estas dos piezas para retornar bien de estas tres, estos tres elementos estuvo increíble, se los recomiendo muchísimo. Es mi primer puro de la mañana, es el puro que más disfruto, es el puro que más me gusta, es donde tengo la mejor compañía conmigo mismo para disfrutar un buen habano, se los recomiendo muchísimo. Coiba, robusto, este, les va a fascinar, tiene un aroma increíble, tiene un primer tercio muy suave, un segundo tercio medio y un tercer tercio fantástico, fabuloso. Aquellos que nos gusta que se nos duerma la lengua al final, este es el puro indicado, se los recomiendo mucho, Coiba, robusto. Pasen un bonito día de 25, día que nadie hace nada, pero como quieran nosotros, sí seguiremos fumando. Gracias.